Soy Josafat Vargas Alonso, encargado del despacho de la Dirección Escolar de la Escuela Normal de Educación Física General Ignacio M. Beteta del Estado de México, y estoy viralizando la lectura. Les leeré un fragmento titulado Pandemia, de la autora Gabriela Rábago Palafox. El mal era, a salvo excepciones inexplicables, un azote de occidente. De cualquier manera, cuídate, toma todas las precauciones, no te expongas. Ninguno de los dos lo mencionó, pero el nombre de Oscar, el hermano menor, flotó por momentos en el aire. Se miraron a los ojos, no hallaron en ellos ningún eco de los de Oscar, risueños y castaños. Él tampoco se había expuesto, y sin embargo, había sido víctima de la pandemia meses atrás. Lo mismo que Eduardo, Germán, Luis y una lista interminable. Por ti no me preocupo, comentó Mauricio. Pero esto se va quedando cada día más despoblado. Es curioso, ¿verdad? Una ciudad a la que le sobran millones de habitantes, ahora vuelve a ser como cuentan, que era en la época de nuestros padres. Lo que anhelaba el consenso popular. Una ciudad semivacía, con grupos de mujeres más o menos aislados. Sí, pero no de esa manera. La pandemia avanzaba en proporción geométrica. Y sí, al principio, las víctimas eran en su mayoría hombres entre 20 y 45 años. Al paso de los meses, también lo fueron mujeres y niños. Los efectos se fueron haciendo visibles en la calle. En poco tiempo, miles de automóviles dejaron de circular. Disminuyeron los índices de contaminación. A ciertas horas, fue posible sentir el silencio y gozar la transparencia de la atmósfera. Pero la gente moría diezmada por un mal que desafiaba la ciencia, las religiones, la esperanza. Vehículos especiales de sirena y rojas lámparas giratorias se hacían cargo de los cuerpos como, en tiempos muy lejanos, los carretones de la muerte que puso en marcha la peste bubónica.